¿Cómo se ha estado con el ingeniero Guillermo Barreiro? Hoy nos encontramos en la exposición rural de Palermo, una exposición más. Bueno, ¿cómo lo has pasado estos días acá? Bien, bien, por suerte. Bueno, son días muy interesantes, de mucha emoción, de nerviosismo, de trabajo, de camaradería. Se junta un poco todo, ver clientes, proveedores, amigos. Es nuestra fiesta, ¿no? Bien. Se viene el octavo remate de Los Elegidos, ya muy pronto, el martes 13 de agosto. Bueno, comentanos qué va a salir a venta en esta oportunidad. Bueno, vamos a estar el día 13 de agosto en la Sociedad Rural de Cañuelas. Vamos a estar ofreciendo un paquete de reproductores de pedigree, un poquito más numeroso que otras oportunidades. Estaremos ofreciendo 15, 18 toros de pedigree, entre negros y colorados, y algunos como para probar en vaquillonas. También vamos a estar con vaquillonas y terneras de pedigree, de los dos pelos. También 15, 16 hembras, más tres paquetes de embriones importantes, en este caso son de cabaña y nambú. Y también vamos a estar con toros puros controlados, negros, colorados, algunos para probar en vaquillonas también. Serán unos 35 toros puros controlados. Y después un lote bastante interesante y numeroso de vientres. Vamos a tener puras controladas, madres angust seleccionadas. Este, y van a ser, algunas van a estar paridas, otras aparición de primavera. Este, y algunas terneras también como para dar servicio en esta próxima temporada. Bueno, si bien hay bastante pedigree, como dijiste, es un pedigree bien orientado a los rodeos comerciales también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La verdad que es un remate que se viene posicionando muy bien con el pedigree. Siempre tenemos buena llegada, buena demanda. Por eso vimos la oportunidad, porque encontramos a los reproductores en las cabañas, que de repente pensamos que podían seguir para, servir para sumar un poquitito más de pedigree en este remate. Y entonces decidimos ponerlos. Así que, sí, son, a ver, son cabañas que también participan de exposiciones. Pero también trabajan una amplia variedad de líneas genéticas, como para poder también hacer, quizás, animales más de sistemas pastoriles, algún otro con otro biotipo, quizás, para participar en exposiciones. Pero muchas de estas, con los mismos animales que trabajan en el campo, que van a trabajar en el campo, van a hacer exposiciones. Son muchas exposiciones también regionales, que son animales que van a trabajar en el campo. No es que solamente son de exposición. Así que, la genética es bastante amplia y adaptada. ¿Y qué cabañas te acompaña? Bueno, este año son siete las cabañas que nos acompañan. Tenemos cabaña Inambú, cabaña La Estrellita, cabaña Santa María, La Incrucijada, cabaña La Fija, cabaña La Roldana, que también programamos este año, y cabaña La Alianza, otra cabaña nueva. Son siete. La Roldana de nuestros pagos, de los pagos de Dolores. Exactamente, yo trabajo hace un par de años con la familia Galdos. Y, bueno, esta oportunidad nos van a acompañar con vaquillonas madre angus seleccionada, y unas terneras muy buenas para entorar. Así que, sí, de los pagos de ustedes, gente muy buena, de muy buena hacienda, están haciendo muy buen trabajo. Así que, bueno, de a poquito los vamos a ir incorporando en el mercado los reproductores, que ya vienen abasteciendo, pero, bueno, ahora con otra vidriera, otra idea. Bueno, y se ve que el grupo funciona porque ya es el octavo año, y si bien hay cabañas nuevas, la mayoría son las que iniciaron este camino de los elegidos. Claro, por supuesto. Sí, a veces lo que ha pasado, que alguna cabaña, situaciones de seca, hubo años que no pudieron participar, que tuvieron algunas complicaciones, y, bueno, ahí eso generó que podamos incorporar alguna otra y haya algún cambio. Y, bueno, yo también, todas estas cabañas son las que yo trabajo todo el año, que asesoro yo, aparte de cabañas amigas. Entonces, se incorporan siempre algunas, y ante esta necesidad que quisimos abastecer un poquito más de Pediri, por ejemplo, fuimos a buscar a la gente de Cabaña de la Alianza, que también son la familia Figari y Berardi, también de los pagos de ustedes, de Chascomús, de ahí, de la zona de Rancho, así que con dos terneras extraordinarias. Así que, sí, siempre hay algún pequeño movimiento, pero hay cabañas que vienen acompañándonos desde el primer día. Bien. Bueno, ¿y con qué condiciones comerciales se van a vender estos animales? Bueno, nosotros vamos a estar ofreciendo toda la hacienda con 90 días libres. Vamos a estar también trabajando con todas las tarjetas rurales. Vamos a ver, eso es un poquito siempre más cerca del remate, tener un poco la idea de qué es lo que están ofreciendo, cuáles son las tasas. Entonces, aparte, estamos dando, como hace tiempo, 300 kilómetros de flete gratis para todos los reproductores de Pediri y para quien compre tres o más reproductores puros controlados. Y también vamos a trabajar con un sistema de pro-oferta. La pro-oferta se va a hacer desde el día 7 al día 10 de agosto por elrural.com. Y ahí van a tener también beneficios para aquellos que participen hasta el 7% de aquellos que ganen un lote pro-ofertado. Así que, entre el plazo, el flete y los beneficios de pro-oferta, creo que estamos haciendo un buen paquete para ofrecer. Bien. Sí, muy interesante. Y, bueno, además, el remate va a ser físico y por el streaming también del rural.com para aquellos que no puedan llegar ese día a Cañuelas. Sí, por supuesto. La verdad que con el sistema de pro-oferta hemos visto y nos viene sucediendo que mucha gente está interesada, pero oferta, y quizás después no puede acercarse al remate. Entonces, el streaming los permite estar al tanto y vía telefónica la gente de Melicurá, que es quien nos acompaña en esta venta con el martillo de Nacho y Juan Juan Rico, va a ser quien los contacten o algún otro del equipo. Pero sí, va a ser físico en la sociedad de Cañuelas, con un almuerzo previo, con la gente de Borsalino, nos atiende muy bien siempre. Así que desde la mañana, 11 de la mañana, ya estará todo listo. A quienes quieran venir, eso es un martes, martes 13 de agosto, el día lunes, ya van a estar los animales ahí, así que quieren visitarnos antes. Y si no, ese mismo día, durante la mañana, almorzamos y tipo 2 de la tarde lanzamos el remate. Bien. Bueno, creo que está todo dicho. Esto será el martes 13 de agosto, en Cañuelas, con la firma Melicurá. Seguramente el amigo Alfredo estará trabajando fuerte, que es el representante en la zona. Bueno, así que desearles éxitos. Allí estaremos para acompañarnos una vez más. Bueno, muchísimas gracias. Siempre acompañando nuestro remate. Gracias.